Vamos a invitarlos ahora a revisar imágenes, imágenes inéditas y exclusivas que nos han llegado de los momentos después del atentado. Bien, estamos viendo precisamente un registro al interior del subcentro de la escuela militar. En instantes posteriores a la detonación de este artefacto explosivo, imagínense, era un artefacto hechizo que estaba al interior de un basurero. Se ven restos de objetos que están a distancia, una intensa cantidad de polvo en el lugar, lo que da cuenta de la ola expansiva que tuvo esta explosión. Y recordemos parte del testimonio que daba este testigo, esta mujer que trabajaba ahí al frente y decía que había mucho vidrio y que eso era parte también de lo que realizó los cortes a los lesionados. A esta hora habla el director médico de la clínica Las Condes, escuchemos. La testigo posiblemente va a ser dada de alta en el curso de las próximas horas. Las pacientes que están más complicadas son dos pacientes de sexo femenino que están siendo en este momento intervenidas quirúrgicamente por nuestro equipo de traumatología. Una de ellas con lesiones en extremidades, con fracturas expuestas a consecuencia de la explosión. Otra con una lesión de un dedo con pérdida de parte de un dedo de una mano, también producto, por supuesto, del atentado explosivo. Todas estas lesiones son lesiones graves, pero ninguna de ellas en realidad revista riesgo vital, así que van a ser observadas en las unidades de cuidados intermedios respectivas para evaluar que durante las próximas 24 horas no aparezcan otras lesiones. Todas ellas han sido evaluadas en extenso en nuestro servicio de urgencia y por nuestro cirujano. Y se encuentran las dos estables, terminando sus procedimientos quirúrgicos a cargo de los especialistas respectivos. Doctor, ¿debieron ser? ¿Dónde estaban ellas? Sabemos que también por esquirlas tenían algunos hematomas. ¿Cuáles eran las? Tenían múltiples lesiones, producto de esquirlas. Una de ellas, la más grave, fractura expuesta de pierna. Esta significa que hay exposición del hueso a la superficie con lesión de parte blanda, producto, por supuesto, del artefacto explosivo y no solamente de la onda expansiva, sino que de la esquirlas. La otra paciente que está en observación, solamente un traumatismo acústico y todas fueron traídas por nuestro equipo de rescate. ¿Hablamos de lesiones atribuibles a fuego y también a esquirlas? No, no tienen quemaduras. Tienen lesiones fundamentalmente por secundarias a la explosión y al impacto de esquirlas, que producen daño en partes blandas y en el tejido óseo. ¿Los familiares de las pacientes ya vienen a visitarlas? Tenemos la situación de que una de ellas son políticamente relacionadas, son consuegras, y por supuesto las dos se han acompañado mutuamente y la familia de esas pacientes están en Clínica Las Condes y están acompañando todo el proceso. La situación de una paciente a quien no hemos podido contactar a la familia, que entendemos por la información que tenemos que una persona que trabaja en el metro, ella llegó sin sus pertenencias, en estado bastante complejo, no hemos logrado contactar a sus familiares, pero estamos haciendo todo lo posible. ¿De qué se trata? No puedo dar el nombre a los pacientes por la privacidad que cada uno respeta. ¿Esa paciente podría salir pronto? Esa paciente hay que ver cómo está en las próximas horas, reevaluarla. Doctor, ¿llegaron conscientes o inconscientes las heridas? Todas llegaron conscientes, ninguna tiene traumatismo encefalocraneano, ninguna tuvo pérdida de conciencia. Doctor, ¿cuál es el estado de salud de estas dos personas que ya fueron intervenidas? Ellas están saliendo de pabellón en este momento, yo conversé personalmente con los traumatólogos, con los cirujanos a cargo de ellas, las dos están muy estables, toleraban muy bien las intervenciones quirúrgicas respectivas y van a salir a sus unidades de recuperación y intermedios correspondientes. ¿Alímicamente? Fuera de riesgo vital. ¿En el momento que usted recuerda que no? ¿Es psicológico, doctor? Sí, sí que no le puedo dar el diagnóstico de cuál es su situación psicológica. ¿Se ha explicado por la expansión del estallido o por la esquirla? La esquirla, por la esquirla. ¿Y cómo llegaron? Por la esquirla, yo no sé cuál es exactamente el detalle policíaco de la explosión, pero sí puedo decir que las lesiones de parte blanda y del hueso son producto del impacto de esquirlas. ¿Y aún cuando no manejan lo interlocutional, doctora? Fueron, llegaron ellas, ellas fueron rescatadas por nuestro servicio de rescate, por nuestra ambulancia clínica Las Condes, del lugar de los hechos. ¿Y cómo llegaron acá? Llegaron a un estado de shock, por supuesto. Esto es una onda expansiva que no solamente produce lesiones en las partes blanda, sino que además las expele a ellas a distancia, de manera que tienen policontusiones, una de ellas, la paciente que está con la fractura, con la pérdida de parte de su dedo, tuvo también un hematoma del muslo a consecuencia del impacto de la bomba. O sea, son todas lesiones que felizmente ocurrieron desde la pelvis hacia abajo, de manera que ellas deben haber estado, pensamos nosotros, cerca del artefacto explosivo y con un impacto también desde el punto de vista de su lesión acústica, que es muy propio de estas lesiones. Doctora, ¿manifestaron alguna cosa sobre lo que pueden haber visto en el lugar derecho? No les puedo dar ninguna información de lo que pueden haber visto, que nosotros nos preocupamos exclusivamente de la situación de salud de ellas, no de ningún otro tipo de alargaciones. Doctor, ¿cuál es el proceso de salud quirúrgico en definitiva? ¿Qué va a pasar ahora en el proceso de recuperación, doctor? El proceso de recuperación va a ser un poco más largo, creemos nosotros, en la paciente que tiene traumatismo de ambas piernas, en cuyo caso la recuperación va a ser más lenta, porque es una fractura expuesta, que tiene ciertos riesgos involucrados, más lesión de partes blandas, la paciente con la lesión de uno de sus dedos va a tener menor gravedad, pero probablemente una secuela funcional. ¿Se presenta el quemadura, doctor, en las pacientes? No. Doctor, aun cuando ustedes no entienden respecto de las bombas, ¿se habla de las lesiones? No, no puedo hablar de las bombas, no es mi tema, yo estoy dedicando a los pacientes. Por las lesiones que presentan los pacientes, hablamos posiblemente de un hace facto violento, ¿no? Una explosión. Por supuesto. Doctor, posibilidades de secuela. Escuchamos a Ervin Bukel, quien es el director...